Último momento Último momento Último momento 6 con 19 minutos se registra la muerte de una persona Esto en Puerto Cortés De inmediato hacemos un enlace con Gustavo López Último momento Buenas tardes licenciada Mariela Arteaga Y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la tarde Nosotros en el hospital de Puerto Cortés Se ha registrado una muerte por accidente Pero que sea el fiscal abogado Francisco Que nos informa de este suceso que se ha registrado en la zona norte del país Abogado Efectivamente las autoridades del hospital de Arabia de Puerto Cortés Nos han informado el fallecimiento de una persona De la tercera edad que respondía al nombre de J. Rosa Díaz García Que supuestamente es originario del municipio de Omoa Esta persona fue traída a las 12 del mediodía Por los bomberos Y cuando se le dieron los primeros auxilios Él falleció aproximadamente a las 2 de la tarde Entonces andamos haciendo el respectivo levantamiento cadavérico Y con las medidas de seguridad Debido a que esta persona supuestamente Fue encontrado en la carretera Cuando fue herido por una motocicleta Y aparentemente andaba en estado de ebriedad ¿El cuerpo será llevado para San Pedro Sula a Medicina Forense, abogado? No, va a ser dejado aquí para efecto de que los familiares vengan a retirarlo ¿Hay contacto ya con los familiares? Están haciendo, muchas gracias Están haciendo el trabajo respectivo al hospital y los centros de investigación Muchísimas gracias abogado Y nosotros compartiendo la información que se ha generado en este sector del país Y le hacemos un llamado a los familiares de esta persona Para que se vengan hasta el hospital de Puerto Cortés Donde el cuerpo se mantendrá Por lo menos creemos que hasta el lunes Esta persona respondía, repito el nombre José Díaz García Que muere lamentablemente en un accidentado En el sector del municipio de Moa Nosotros con estas imágenes que les comparte Noris Carranza Desde Puerto Cortés Volvemos a los estudios en Tegucigalpa Último momento Bien, muchas gracias a nuestro compañero Gustavo López Desde el sector de Puerto Cortés Por este informe de Último Momento Y solo corregir, Mariel Porque a través de humanos y rectificares de sabios Son nueve las personas En este caso que están infectadas de COVID En la empresa nacional portuaria Yo sumaba y les mencionaba que durante esta semana Se había confirmado que siete Pero con estos nuevos casos De las pruebas que se realizaron Tres más Y realmente es preocupante Pues la situación Y ojalá que no se sigan infectando Y yo mencionaba que eran nueve Porque si son nueve los casos Pero en la suma Como nos estaban informando De la zona norte del país Y siete más tres, claro, son diez Pero en el caso Sí se han confirmado ya Que son nueve las personas Que están infectadas de COVID Por la empresa nacional portuaria Pero rápidamente vamos a establecer un contacto Con nuestro compañero Pablo Chavarría Y es que en conflicto Y dividida se encuentra La comunidad de las flores En Santa Cruz de Yojoa Donde se involucra varias familias Patronato Incluso una junta de agua Todo por cuatro cerditos Veamos la nota En conflicto se encuentra La comunidad de las flores En Santa Cruz de Yojoa Donde se involucra A una familia Donde se encuentra La familia Donde se encuentra Donde se encuentra